Primero vez que vuelo con un U.S. Marshall. Espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Primero vez que vuelo con un U.S. Marshall. ¿Por qué me ha esposado? Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merritti. De acuerdo, usted manda. ¿Siempre se mueve tanto? Con todos los que se dejaron aquí el papeo, podría abrir un chiringuito. ¿Le duele el cuello? Tiene una arañaza. Ah, el mantenimiento. Son gajes del oficio. Merritti está muy decepcionado contigo. Y te quiere muerto. ¡No! ¡Le necesitamos! Mayday, mayday. Estamos en peligro. El piloto es un sicario. Os voy a partir. En pedacitos. Ni un ejército de forenses os podrá identificar. Dime cómo pilotar este trastro o moriremos todos. Me tomas por alguien a quien todo le resbala. ¿Oyes eso? Parece militar. ¿Crees que viene a ayudar? Se viene a derribaros. ¡Joder, vamos! ¡Asciende! ¿Necesitáis un piloto? ¿Necesitáis un piloto?